¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este Nuestro Ser Familia. Hoy estaremos hablando sobre el Año de la Misericordia que se cierra ahora en estos días en todo el mundo y que ha permitido al Papa para ayudarnos a reflexionar sobre una cualidad especial que tiene Dios. Estaremos también viendo algo sobre construcción, sobre diferentes y nuevas técnicas que se utilizan en base al acero y continuaremos disfrutando de nuestro encuentro en gastronomía, viendo el trabajo de estos chicos que se están formando para luego deleitarnos con sus elaboraciones. Quédense con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Si quisiéramos definir la forma en la cual Dios mira al hombre desde su creación hasta nuestros tiempos, la palabra misericordia sería la mejor manera de definirlo. Dios se presenta a través de las Escrituras como un Dios misericordioso que mira al corazón del hombre conociendo su realidad concreta que tiene y va a su encuentro para ayudarle. Para reflexionar sobre esta cualidad esencial de Dios, el Papa Francisco determinó un año dedicado a justamente esto, a reflexionar sobre la misericordia, ya que viendo cómo Dios mira al hombre podemos aprender también nosotros a mirarnos entre nosotros con ojos nuevos. Estoy a tu puerta y llamo, ábreme, déjame entrar Padre, acabamos de cerrar el año dedicado a reflexionar especialmente sobre la misericordia que Dios tiene con el hombre. ¿Cómo nace esta iniciativa del Papa y qué significa para la Iglesia? Bien, es parte del amor de la Iglesia hacia la humanidad y el Papa lo ha pregunado de todas las maneras posibles. La humanidad necesita volver a experimentar el amor, la misericordia, una revolución de la ternura, dice él. Y claro, era natural que en el contexto del mundo como está, él quisiera hacer un gesto importante para toda la Iglesia. Entonces convocó a este año extraordinario, al jubileo extraordinario de la misericordia. Justamente para que la Iglesia tuviera una posibilidad de volver a sus raíces y alimentándose de la misericordia a través de todas las iniciativas de este año también pudiera transmitir a los que no son parte de la Iglesia de este mensaje de Dios para la humanidad. ¿De qué forma se ha vivido? ¿Cuáles son los signos que han estado presentes? Que están siempre presentes en la Iglesia, ¿no? Pero como que se han acentuado más en este año. Bueno, fundamentalmente este año ha sido el signo de la puerta santa, la puerta de la misericordia, que ha sido como el núcleo externo, como un acto externo que se hace para demostrar un movimiento interno, ¿no? Junto con el paso de la puerta de la misericordia, la peregrinación, el desapego de los pecados, el vivir los sacramentos, y un énfasis particular en este año en las obras de misericordia, que son de dos tipos, ¿no? Las obras de misericordia espiritual y corporal. Que las primeras, las obras de misericordia espiritual, están más en relación con lo que es la profundidad del hombre, y que se hacen desde una profundidad del alma. Y las obras de misericordia corporal, que tienen que ver con el cuerpo, justamente, ¿no? Y que, si se quiere, requieren como un sentido más inmediato, ¿no? No tan meditado como las obras de misericordia espiritual. El Papa Francisco adelantó el Año Santo de la Misericordia al 2016, que debía celebrarse el año 2025, diciendo, tuvo una imagen. Vi a las iglesias de todo el mundo como si fueran hospitales de campaña, donde llegaban miles de personas heridas, como después de haber vivido una guerra en sus vidas, y agregó, la puerta santa, es la puerta del corazón de Dios. Es una convocatoria para la Iglesia, abierta a todo el mundo, pero en primer lugar para la Iglesia, porque también el Papa ha descrito, digamos, un peligro en el que la Iglesia ha caído, y es que se ha olvidado un poco de usar misericordia. Y entonces, cuando el Papa llama a este año especial, habla de que la Iglesia necesita usar la medicina de la misericordia, para poder aplicarla a sí mismo, a sí misma, y también a la humanidad. Es una invitación de mirar al otro, ¿no? Siempre, en todos estos gestos mencionados, es una forma de mirar al otro que está cerca de una forma nueva. Sí, sin embargo, aquí hay una cosa muy especial, ¿no? Porque filantropía existe en el mundo, ¿no? Obras buenas por el otro existen, y son muy valiosas. No se quiere decir con esto que este año viene a traer algo que no había. Sin embargo, la primera mirada es hacia Dios. La primera mirada es hacia la fuente de la misericordia para nosotros, ¿no? Y en la medida que nos sentimos mirados por Él, también hacia los hermanos. Esto se nota claramente en las obras de misericordia espiritual. No se pueden hacer si el cristiano no está radicado en el amor de Dios, en la fuerza que Dios le da, en la ayuda que Él otorga para esas obras. Esas obras de misericordia espiritual no se pueden hacer. Digamos, por esfuerzo humano propio, solamente. Tienen que ver con el alma, como dijimos al principio, ¿no? Tienen que ver con la profundidad del hombre. Enseñar al que ignora, es una de estas obras. Aconsejar al que duda, consolar al afligido. Imagínense, consolar al afligido. ¿Con qué palabras? ¿Con qué estrategias, digamos? Uno puede curar un cuerpo médicamente y lo hace, pero consolar al alma de alguien que está afligido. Ya dijimos, perdonar las ofensas recibidas. Imagínense, perdonar las ofensas. ¿Con qué criterio? ¿Con criterios de razón solamente, de conveniencia, removiendo el pecado que hemos recibido, no considerándolo? Pero, ¿de qué manera? En la humanidad existe un grandísimo problema de no perdón, justamente. Un reclamo justo, de justicia, pero... ¿Y el perdón cómo se da? ¿Se puede dar? Con fundamentos solamente humanos. Otra obra de misericordia también, orar a Dios por los vivos y los muertos. O sea, esto es como el culmen de todas las obras, porque sin la oración, o sea, hace falta creer en Dios para hacer esto. Porque si no creo en Él, no puedo dirigirme a Él para pedirle ayuda. Por las situaciones, digamos, de los vivos, en los que puedo intervenir, pero a veces tengo un límite, y mucho más por la situación de los difuntos. Aunque grande sea el pecado, lo consumiré. Contré en ti un corazón puro y te renovaré. Yo te amo. Así es que, bueno, estas obras de misericordia, pienso que son, en este año de la misericordia, justamente han vuelto a, en el horizonte de vida, de práctica de los cristianos. De hecho, el Papa también ha dicho que si nosotros hacemos una obra de misericordia por día, cambiamos el mundo. Soportar a las personas molestas, por ejemplo. Cosas así que parecen, pero que exigen una actitud, una decisión. Sí, sin duda que no son, parecen simples, pero de simples nada. Porque además tiene que ser algo verdadero, no es algo que solo uno puede hacer queriéndolo. Es algo que, para que tenga efecto, como que tiene que nacer de algo que no nace en uno, ¿no? Sí, justamente. Son obras de misericordia que tienen sus raíces en la relación con Dios. De lo contrario, solamente son apariencias. Y estamos reconociendo que con apariencias la iglesia no da el testimonio que tendría que dar. Necesitamos volver a la intimidad con el Señor, al encuentro, a lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso este año de la misericordia comenzó en la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María el año pasado. Porque, como diciendo el Papa, que el que tomó la iniciativa de acercarse al hombre nuevamente ha sido Dios, a través de la encarnación de su Hijo, y preparando para ello a la Virgen María. Dios ha sido el que, como siempre en la historia, el que tiende la mano primero, el que ama primero, el que actúa primero. Y si lo descubrimos, entonces nos sentimos contagiados. Tenemos una motivación más allá de nuestras oscilaciones de ánimo, de nuestras crisis o de nuestras visiones o percepciones. Dios está por encima y antes. Por eso nos alegra mucho lo que este año de la misericordia ha movido en el mundo de la iglesia y en el mundo también. Sí, porque como que la iglesia transmite al mundo lo que vive. Claro, es una realidad que está metida adentro, a través, no solamente de las instituciones, digamos, sino sobre todo de los cristianos. También ha sido como una motivación más para que los cristianos no tengan vergüenza. No tengan vergüenza de dar los tesoros que tienen para una humanidad que realmente está necesitada. Vemos muchas problemáticas sociales, políticas, internacionales, que en el fondo tienen un solo problema. El problema de la falta de comunión, de la falta de amor, de la falta de perdón, del no diálogo. Y en ese sentido pienso que la humanidad renovada por Cristo, que se ve en los cristianos, en los santos, en la lucha, digamos, de la iglesia contra el mal, es un aporte luminoso para la sociedad. ¡Gracias!